Todos, un gusto recibir acá en cabina al candidato al Senado de la República por Morena, Heriberto Aguilar Castillo, quien nos viene a platicar sobre los avances de su campaña junto a Lorena Valles. Miria, un gusto saludarte, un saludo a todo, Victoria. Muy contento, vamos avanzando muy bien, estamos en la recta final prácticamente ya de nuestra campaña al Senado de la República y hay una convicción profunda del pueblo de seguir avanzando en este gran proceso que vivimos los mexicanos, la cuarta transformación. Creo que las acciones sociales y la forma distinta de gobernar han llegado a la conciencia y al corazón del pueblo y estamos consolidando este modelo único en el mundo del humanismo mexicano que forjó el presidente Andrés Manuel López Obrador y está dando grandes resultados para el país. ¿Qué impresiones ha recogido, Heriberto, de todo el tiempo de lo que va de la campaña ya y de todo el recorrido que se ha hecho en el Estado? Primero decirte que ha habido buenos resultados en el país y que la gente ha valorado mucho este modelo porque ha representado que el dinero del pueblo se maneje con honestidad y se aplique con justicia de abajo hacia arriba. Por eso hoy en la Constitución se establece de manera clara la pensión al adulto mayor, las becas a los jóvenes de preparatoria y yo les pregunto, ¿qué hacían con este dinero que hoy se da a los adultos mayores? ¿Qué hacían con este dinero que hoy se da a los jóvenes de preparatoria? Y la gente me contesta, se lo robaban, se aprovechaban y siempre se dedicaron a enriquecerse el erario público de dinero del pueblo sin importarle el sufrimiento de la gente. Ese es el gran contraste, eso es lo que representa nuestra transformación. Hoy estamos nuevamente en una oportunidad histórica de seguir consolidando el segundo piso de la cuarta transformación que representa llevar los derechos sociales a rango constitucional, los derechos del pueblo, como establecer en la Constitución que el salario mínimo siempre suba y que esté por encima de la inflación y que no quede rezagado como sucedió 36 años donde nos decían que no podían subir el salario porque si se subía iba a haber una gran inflación e iba a ahuyentar las inversiones. Resultó todo falso. Nos decían que si había pensiones a los adultos mayores íbamos a poner este país en quiebra y que peor que Venezuela. Resultó lo contrario porque hoy vamos por un país con un México que tiene una buena economía, tenemos un peso fuerte ante el dólar, tenemos una inflación controlada, no hay las devaluaciones que estábamos impuestos cada fin de sexenio, pero lo que más tenemos que celebrar, porque somos una sociedad fraterna y solidaria, es que más de 5 millones de mexicanos han salido de la pobreza. Y eso representa seguir avanzando, seguir edificando sobre estos cimientos del humanismo mexicano. Hoy vamos a llevar a la constitución la continuidad de este proceso que representa la prosperidad material y en el alma del pueblo. Como decirte que en la constitución vamos a establecer el derecho que tienen las trabajadoras y los trabajadores a tener una vivienda digna y propia, que la vivienda deje de ser una mercancía y se convierta en el derecho que tienen los trabajadores. Por eso la importancia de establecer en la ley y en la constitución nuevos esquemas para garantizar que se tenga acceso a las viviendas, a la vivienda propia. Como es el caso de los cambios que se van a hacer en la ley, en la constitución primeramente y en la ley de Infonavit y Foviste para que el desarrollo de vivienda no tenga intermediarismos, que no esté el crédito en la banca porque eran muchos los intereses y nunca terminabas de pagar tu vivienda. Podías pagarlas tres o cuatro veces y no tener el título de propiedad. Lo que estamos planteando es un esquema más, un esquema novedoso, donde tengas la posibilidad de adquirir tu vivienda en renta, en opción de compra. Después de 10 años, decidas tú si la quieres o sigas con el sistema de renta. Muy bien, candidato. Nos queda un minutito de programa. Los tiempos son muy justos. Y para dar cumplimiento también con temas justamente del INE. Nada más preguntarle ya en este último minuto, ¿qué sigue en las próximas semanas en cuanto a su campaña? Vamos a tener, seguir recorriendo lo largo y ancho del estado de Sonora, lo que hacemos siempre en el casa por casa, encontrándonos con el pueblo, porque ahí es donde encuentras el sentir y el sentimiento. Y nosotros como legisladores de la Cuarta Transformación, tenemos un gran compromiso. Esta confianza que tiene el pueblo en este movimiento, no tenemos derecho a defraudarla. Y decirle que este 2 de junio tenemos nuevamente un encuentro, una convocatoria con la historia, para que sigamos avanzando en este proceso de la transformación y que dejemos atrás ese sistema que se dedicó a enriquecerse del erario público, del dinero del pueblo, sin importarle el sufrimiento. Que ya no regrese la corrupción del pasado, que tanto agravió y dañó al pueblo mexicano. Muy bien, pues muchísimas gracias. Agradecemos al candidato al Senado de la República por Morena, Heriberto Aguilar, nos haya acompañado esta mañana en cabina. No, al contrario, muchas gracias y un abrazo. De esta forma nos despedimos de esta emisión. Agradeciendo.